Ok, siempre es un placer estar con Don Francisco Colmenero. Y ustedes saben que somos muy buenos amigos. Ah, claro que sí. Y hoy, la clase del día de hoy se trata... ¿Cómo habla Goofy? ¿Cómo habla Goofy? ¿Cómo habla Goofy? Ah, pues Goofy hablaba así. ¿Cómo les va, eh? Yo vengo de Disneylandia y le he heredado mi voz a mi amigo Mario Filio. ¿Ya se imaginan cuando este señor me dirige y me dice, hazlo así, hazlo así, y yo oigo esa voz con la que crecí? ¡No se vale! ¡No se vale! Sí se vale, Mario. Qué bueno que tú lo haces ahora y lo haces muy bonito. Pues miren, este es un hombre que sabe compartir después de tantos papeles tan buenos que ha tenido en su vida. Y ahora nos dirige y nos transmite sus conocimientos formidables. Gracias, Mario. ¿Ya me va a tocar Pedro el Malo? ¿Ya te va a tocar Pedro el Malo? ¡Vete ensayándolo! ¿O Pumba? Pumba, a ver si te sale. A ver si te sale. Ese va a ser difícil, ¿eh? ¿Cómo era? Viscosos ya, sabrosos, ¿o cómo? Viscosos pero sabrosos. ¡Hakuna matata! ¿Ah, verdad?